Esta pensión de Orlando, Florida, ofrece un servicio de transporte gratuito al Aeropuerto Internacional de Orlando. Todas las habitaciones disponen de conexión inalámbrica a Internet, gratuita y se sirve un desayuno diario. Walt Disney World está a 30 minutos en coche del Best Western Orlando Airport, mientras que MGM Studios y Universal Studios se encuentran a un corto trayecto en coche. Las habitaciones del Best Western Airport Inn y Suites tienen cafetera, escritorio y televisión por cable. El Orlando Airport Inn y Suites Best Western alberga un gimnasio que abre las 24 horas, una piscina al aire libre y un cajero automático. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. www.hotelesentv.com